hola 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 a todos los suscriptores y los que visitan el humilde canal de cesar que soy yo cesar está loco bueno gente de qué se trata una pequeña introducción y nos vamos directamente a lo que hice el título del vídeo cómo colocar tu nombre solamente tu nombre en facebook y cómo colocar diferentes emoticones y etiquetas letras diferentes también en facebook y en otros perfiles también de otras redes sociales en otros comentarios ustedes me entienden verdad lo que les quiero decir bueno para hacer una breve introducción esto hay que hacerlo desde verdad alguna desde una página ya se la voy a dejar y de tener que con hacer unas configuraciones pero lo vamos a hacer todo bastante resumido para que quede bien y no haya errores así que vamos hacia este tutorial abrazo abrazo suscribanse en y ya vamos para allí bueno vamos a probar para que ver para que vean que queda el facebook con un nombre solo lo primero que tenemos que hacer es hacer unos pasos que no son nada complicados el facebook está como habitualmente está no como éste deja ponerlo facebook con el nombre y el apellido bueno lo que tenemos que hacer es ir a la configuración como configuraciones si intentamos ponerle obviamente solamente maría no nos va a dejar a ver si nos deja así nos dejó pero porque nos dejó voy a cancelar esto primero porque yo lo tengo configurado ya con el servidor que es el que vamos a utilizar que es este servidor de indonesia yo lo configure con este servidor por eso si me deja acá está que hacemos con este servidor bueno es muy fácil es muy sencillo entramos aquí a las configuraciones parte superior tres puntitos esperamos que cargue y nos vamos configuraciones estamos todos hasta abajo todo 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 hasta abajo configuración avanzada y le vamos a poner configuración de proxy abrimos la configuración la naga y copiamos este proxy que es este que está acá este primero en este lugar aquí el segundo que es 31 28 este en el segundo lugar quedó claro bueno teniendo esto configurado donde les expliqué recién ahí nos volvemos a ir a facebook que hacemos vamos a ir a la información de facebook vamos a ir a cambiar el nombre vamos a ir a cambiar el nombre también pero nos va a complicar más todavía un poco cambiamos el idioma y lo ponemos en el idioma del servidor que es indonesio acá está bajaste indonesia guardamos cambio bueno acá está en indonesio bastante complicado pero bueno lo hago con mucho gusto para ustedes los vamos a un mundo acá acá tenemos que cargue y aquí de maría reyes sacamos y vamos a ponerle fernando nada más que fernando sacamos en reyes el apellido y vamos a aplicar los cambios la contraseña la contraseña obviamente que nos pide de nuestro facebook y listo ahí está ahora volvemos y lo volvemos a poner español y lo volvemos a poner español entramos acá donde dice bajaza y volvemos y volvemos a colocar el idioma español y listo y ahí está listo solamente con el nombre de fernanda más fácil más fácil imposible después si ustedes quieren quitar todo esto quitar la configuración del proxy de indonesia otra vez se van a configuraciones abajo y le quitan todo esto yo ahora lo voy a dejar y después lo voy a quitar bueno por acá creo que está está listo está solamente el nombre de la persona para las personas que le guste bueno está muy bueno ahora vamos a buscar los íconos no son íconos más bien son números son símbolos que los buscamos y nos van a servir para muchas cosas donde hacemos las búsquedas habituales y ponemos inicio ejecutar obviamente y aquí escribimos char map y acá nos van a aparecer un montón de caracteres que nos van a servir bastante por ejemplo queremos colocar un estado con con música por ejemplo buscamos música la copiamos acá otra vez la seleccionamos y la pegamos en el estado y escribimos la canción listo listo y después la publicamos no se olviden solamente entran a inicio ejecutar ponen char map y le van a aparecer todos estos íconos con letras que están muy buenas y está muy divertido la verdad que está muy divertido espero que les haya servido este tutorial que les hice con mucho gusto para ustedes que salió un poco demorado porque hay que explicarlo muy bien para que la gente lo entienda y bueno que lo disfruten que les guste y nos vemos en cualquier momento gracias a todos muchas gracias por el apoyo por el cariño que me brindan siempre y siempre para adelante para seguir creciendo seguir haciendo cosas entretenidas interesantes para todos hasta un próximo vídeo no nos alargo más con esto y que se entretengan se diviertan y hasta la próxima gente chau chau fue precioso hacer este tutorial y 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